Con Liyun salió Ari Ari 34-1 con 12-1 634-1 con 12-1 34-1 con 12-1 36-1 con 12-1 34-1 35-1 ¿Le tomo tiempo a ti o no? Sí ¿Cuántos sanguíos se come? Ah, tres ya, ¿no? ¿Le comes tiempo? Y ha dejado la mitad de pan, eso es lo que me preocupa Ha dejado la comida, no es bueno eso Eso no es bueno que hay que comer el patrío ¿Viste que te tengo tomado tiempo? Te tengo chequeado Ahorita la repetición Ahora te toca tus 21 con tu cebollita Parando a tomar los pibes 22 mil a largo, 400 metros Y parando 29 Para dentro Que tenga No, 400, la meta de 27 3, 28, 3